Las personas que es el master del Jurel, vengase, vengase, el master del Jurel 2022 Con un Jurel de 3.460 gramos Nuestro amigo Jorge Silva ¡Bien! ¡Juro que le quiero a su hora! La baby es todo un show, 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 show Me pide reggae stones, low, 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 low Pa' enseñar su flow, wow, 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 wow